Bueno, pues nada, buenos días. Yo soy Germán Labrador, colaboro como moderador de esta sesión. Tenemos una sesión que sigue trabajando en algunas de las claves discutidas a lo largo del día ayer, pero el foco de hoy son medios, literatura y cine. Y bueno, voy a ir presentando a los ponentes constitutivamente. En primer lugar, hablará Alberto Berzosa de cineastas, libertarios, homosexuales y obreros. Hola, buenos días. Gracias a todos por venir y gracias a los organizadores del Congreso por haber seleccionado mi ponencia. Bueno, hoy voy a hablaros de un colectivo que se llama... Bueno, así a la desesperada lanzo... ¿Alguien tiene ordenador en la sala? ¿No? Vale, pues ya está, pues sigo. Es que he traído unos vídeos, pero van a ir un poco ralentizados, entonces voy a poner solo imágenes. No se va a ver la imagen en movimiento, vamos a ver fotogramas solo. Bueno, voy a hablaros de un colectivo de cineastas que se llama Los cinco cucas, que estuvo activo en Barcelona entre 1975 y 1986 y que se caracterizaron por trabajar, bueno, por hacer películas de temática homosexual en Super 8 y que circulaban en un circuito underground marginal, digamos, ¿no? Y luego también lo que, dentro de hablar de este colectivo, lo que voy a hacer es hablaros de algunas alianzas o tentativas de encontrar estas alianzas con otros espacios de movilización en la época. Algunos que les tocaban más de cerca, como algunos grupos dentro del propio colectivo de liberación homosexual que tenían actitudes políticas diferentes a las que ellos defienden y otros espacios un poco más diversos, como el movimiento obrero, con el que también mantuvieron algún vínculo. Entonces, lo primero que quería hacer era presentaros a este colectivo como un grupo de cineastas que se posiciona dentro del ambiente de liberación homosexual de la época, con un discurso muy claro, antimachista, con un discurso que defiende identidades de los homosexuales afeminadas, que reivindica la pluma, que reivindica el, digamos, el exceso, la teatralidad, y esto hace que sus películas se llenen, pues, de travestis y de locas, como ellos lo denominaban, y entonces había traído un fragmento de una película para que, más que todos los calificativos que yo pueda dar, pues, lo veamos in situ, con su propia expresión. Vale, ahora... Entonces es esto lo que pasa que... ¿El sonido está puesto? Bueno, pues, pero podemos ver la imagen. Lo que pasa es que esto debería ir más rápido. Pero como el archivo pesa mucho, pues pasa esto. Pero, bueno, podemos ver un poco la estética que tenían, en la que, bueno, pues, hacen exaltación de la pluma, del travestismo, y lo que está pasando aquí es que se crea una banda de homosexuales que se llama la Mariconas Street Band, que es esta, y que van a un parque para dar una paliza y vengarse de los homófobos que, al principio de la película, han pegado una paliza a este que está en el centro, que es el protagonista. Entonces, bueno, todo esto con la música y demás, pues, era una muestra de la actitud política y estética de los cinco cucas. Vamos a ver. El resultado de esta paliza que pegan a los... a estos supuestos machos, pues, es esto que les arranca al final pues, sus atributos masculinos, ¿no? Como a modo de venganza. Digamos que, con este posicionamiento, los cinco cucas están marcando una diferencia muy clara con las posturas oficiales del colectivo mayoritario en la época en Cataluña, que era el Front de Libera Menga y de Cataluña, el FAC, que tenía una actitud política más integracionista, menos agresiva y que favorecía modelos identitarios homosexuales más viriles. Digamos, aquellos modelos que no hacían ver a primera vista que alguien era homosexual o no, sino que podía ser más fácilmente asimilado por la sociedad. Dentro del FAC había miembros, como el guionista de los cinco cucas, que defendían la posición contraria, es decir, que cada uno pudiese reivindicar su sexualidad del modo que le apeteciera. Y entonces, en un momento, en el 78, las tensiones fueron tales que hubo una escisión dentro del propio FAC y se creó la coordinadora de colectivos de Ayibera Mengai, la CKJ, que estaba formada por las travestis, por las transexuales, por los gays más plumíferos, diríamos, los más radicales en su discurso, que eran anti-integracionistas, y entre los cuales estaban los miembros de cinco cucas. Digamos que, entonces, las películas de los cinco cucas, como hemos visto aquí, en estas imágenes, pues, beben un poco de estas ideas de ruptura con el movimiento oficial. ¿Qué es lo que pasa? Que en su práctica cinematográfica, los cinco cucas siempre mantuvieron una actitud abierta, no excluyente de estas fuerzas políticas, que a un nivel político estratégico, sí que existía una distancia. Pero en nivel cinematográfico hicieron todo lo posible por tender puentes. Y participaban siempre en las jornadas que organizaba el FAC, pues, participaban los miembros de los cinco cucas con performance en directo, en las muestras de cine que organizaba el FAC, siempre ellos o las organizaban, o proyectaban sus películas, e incluso, en algunas películas, como en la segunda, que se iba a poner, que se llama Falus, pues, interviene, hay una colaboración del que por entonces era el secretario general del Front de Allíberamén, Armand de Fluviá, que era uno de los que más, que es este que veis aquí, vamos a verlo así en cámara lenta, que era uno de los que más había escrito o había hablado en contra de las travestis en la época, en algunas entrevistas, ¿no?, diciendo, por ejemplo, que, bueno, pues, que eran un modelo identitario que convenía no mostrar mucho porque daba una imagen de la mujer conservadora y que era una imagen que había que abolir, en cierto sentido. Sin embargo, parece que en el terreno cultural, que es el del cine, pues, estas alianzas sí que se podían dar, cuando en el terreno político, pues, se habían provocado escisiones. Esta actitud aperturista, bueno, voy a explicar, la película Falus habla del poder del falo, como el poder simbólico del falo en la cultura occidental, ¿no?, y entonces en este fragmento, concretamente, viene este caballero a entregarle como regalo a su novia, pues, un falo. Y entonces el man de Flubia, que es el padre, ahora le va a echar de casa al ver lo que le ha regalado, ¿no? Bueno, y toda la película gira un poco en torno al valor simbólico del falo. Esta actitud abierta, digo, de los cinco cucas, no solo se da hacia otros espacios del propio movimiento homosexual, sino que también se da en relación al movimiento obrero. Era bastante habitual que el movimiento de liberación homosexual creyera en esta época que tenía que manifestarse, que tenía que ir de la mano con las organizaciones marxistas, porque interpretaba que su propia liberación no iba a llegar nunca dentro del sistema capitalista. Entonces el marxismo era la herramienta para construir posiciones diferentes, ¿no? Entonces, dentro de este intento, tentativa de trazar alianzas con otros movimientos, los cinco cucas también, bueno, pues, hacen películas de temática obrera. En concreto he traído un ejemplo que se llama Requiem por un jurado de empresa, en el cual, pues, abordan un conflicto laboral en Metropolitano de Barcelona, donde trabajaba Luis Escribano, que es, como he dicho ya, el guionista de los cinco cucas. Y aquí lo particular de esta película es que ellos documentan el conflicto que había y les interesaba mucho mostrar cómo había llegado la organización sindical más allá de las fábricas, a los centros de trabajo como el metro, por ejemplo, y hacen una reivindicación de la asamblea como órgano fundamental para la toma de decisiones de los trabajadores. Lo que pasa es que lo hacen desde su óptica en clave gay, ¿no? Y entonces, si pudiéramos escucharlo, todas estas imágenes que nos hablan de los conflictos internos entre los distintos miembros del jurado de empresa, pues están amenizadas con coplas, que hablan de traiciones, con boleros, que hablan de, bueno, pues de lo mismo, ¿no? Que te explican un poco cómo van actuando los trabajadores pues a través de, pues eso, canciones de Concha Piqué o de Sara Montiel y entonces da una versión un poco distanciada, cómica, de las trifulcas que siempre ha habido en la clase trabajadora y al final, pues da como resultado un producto, una síntesis curiosa, ¿no? Entre el mundo laboral y la óptica queer de los cinco cucas, digamos. Bueno, y ya tengo que ir concluyendo. Solo decir que, bueno, pues en el texto que se publicará en las actas del Congreso hay más de estas alianzas que vinculan a los cinco cucas con el Movimiento Libertario, con la alta cultura catalana, con la GOS Divin, con la Escuela de Barcelona, etc. Así que ahí lo tenéis a disposición y si luego queréis comentar algo o que me expanda algo más, pues puedo hacerlo. Muchas gracias. Gracias a continuación tenemos a Andrés de Miguel con bicicleta en vista de comunicación social. Hola, buenos días. Siempre he tenido muchas ganas de venir a un auditorio, estoy en un congreso de reflexión para contar ideas para hablar de mi libro. Bueno, vengo aquí a hablar de mi libro, pero sin embargo esta vez no puedo hacerlo, porque el libro, que es la revista Bicicleta, no es un libro mío, es un libro colectivo en el cual además muchos de los participantes, o bastantes de los participantes, nos hemos juntado hoy aquí para participar, digamos, en conjunto, un poco en la misma óptica que se hizo la revista, una revista de acción, de participación, pero una revista en la cual nosotros que estábamos comprometidos, estábamos comprometidos con la revista, con el movimiento libertario, con el devenir social y con nosotros mismos, con nuestro propio, digamos, nuestro propio estar, nuestra propia vida, nuestra propia relación, nuestro propio sentimiento. Esto, 35 años después, en un grupo numeroso de Barcelona, de Valencia y de Madrid, donde se hizo la revista, nos hemos vuelto a juntar aquí, de los cuales yo... Hago el gesto de poner la palabra que, como veis, no es muy buena, está un poco deteriorada. Bueno, Bicicleta, los que tengáis, es una revista de comunicaciones libertarias que se crea en el año 1977, en octubre de 1977, a partir de una iniciativa de José María Lizalde, Chema Lizalde, a la Sazón Secretario de Relaciones Internacionales de la GENETE, con la cobertura de la editorial Campo Abierto, una editorial de libros energistas de la época de bastante interés. En esta aventura, que tuvo, ya digo, tres diferentes épocas, básicamente, marcada por los sitios donde se realizó la edición, por colectivos de, como así lo llamábamos, en Madrid, que es hasta el número 9, en Valencia, que fue la etapa más fructífera de la revista, y posteriormente, los últimos cinco números, hasta el número, que no me acuerdo muy bien cuál es, pero me parece que es el 42, el 47, perdón, el 42 es el último de Valencia, el 47 se edita en Barcelona. Bueno, Bicicleta es una revista que dura casi cinco años, que está, intenta, está atenta a la ley social, intenta, y prefiero leerlo, en un momento en que el Movimiento Libertario se estaba organizando, fue una revista que intentó dar visibilidad al movimiento en su vertiente más política o de intervención social. Bicicleta fueron voces muy variadas, un largo periodo con diferentes etapas políticas y sociales, diferentes aproximaciones a la realidad y a la movilización social, siempre intentando dar un punto de vista libertario de la sociedad y su acontecimiento. Lejos del espectáculo Anderón de Ajo Blanco y de los análisis teóricos del viejo toco, Bicicleta, desde una postura ideológica en artista, se interesaba por los movimientos obreros radicales e informaba y analizaba los movimientos sociales. Ecología, sindicalismo, feminismo, preso, naturismo, junto a los más habituales de sindicalismo, acción política, internacionalismo e historia, fueron temas habituales en sus páginas, tratando de dar voz a diferentes sectores sociales y promover la participación de todos los libertarios. Aunque los enfrentamientos en la CNT, enfrentamientos históricos por otra parte, que continúan ahora y que vienen del principio del siglo XX, hicieron que la parte de la organización ligada a la FAL se fuera alejando de la revista, que siempre mantuvo una posición menos dogmática respecto al movimiento libertario. La intención fue, como digo, llevar a los kioscos con una publicación periódica los anhelos, debates, esperanzas, incertidumbres y errores del movimiento libertario. Este fue nuestro interés, esa fue nuestra aportación, eso es lo que venimos a contar aquí, eso es lo que está expresado en la ponencia. Yo voy a fijarme en tres puntos. Uno de los puntos es las colaboraciones de la revista. Además de la gente de los que hacíamos en la revista, de los participantes en los distintos colectivos, que unos escribíamos, otros ya hacían cuestiones más técnicas de administración, de edición, de compaginación. Y en fin, todos también ayudábamos en lo que podíamos son dentro de esa división necesaria del trabajo. Además, y especialmente a partir de la etapa en que está en Valencia, como digo, la etapa más principia de la revista, desde el final del 78 hasta prácticamente el momento del estado del 23F, contamos con firmas que listas desde hoy mismo en aquel momento eran interesantes y listas desde hoy mismo lo siguen siendo. Tuvimos las primeras colaboraciones periódicas de Noel Chorsky en España. Tuvimos a Fernando Sabater, que en aquella época, os recuerdo que Fernando Sabater, que a lo mejor es un nombre de una vida larga, pero digamos que hasta la Constitución, más o menos su posición, fue francamente, hasta lo que dices en que su posición, fue francamente anarquista, con libros como Para el César del Gran Tondo o Para la Anarquía. Y fue una colaboración. Frank Niel, que está aquí con nosotros, un gran historiador del Movimiento Libertario, participó no solamente con sus colaboraciones, sino también activamente formando parte, prácticamente, del colectivo editor de la revista, aún en la distancia, que en aquellos momentos la distancia era más complicada que ahora. Ahora se salva muy bien con los ordenadores, pero hay que agradecer también ese esfuerzo. José P. Hidats, el historiador de la Comité, colaboró con Bicicleta, precisamente. Teníamos un nutrido grupo de colaboradores que le dan importancia a la revista, importancia intelectual, más allá de la mera intervención. ¿Se trata de Bicicleta siempre tiene en la cabeza aquella idea que en el momento libertario en aquella época y entiendo que después, aunque yo estoy un poco más desvinculado orgánicamente, bueno, desvinculado orgánicamente, aunque no separados del todo, pero que entiendo que se continúa de acción social y reflexión, no solamente la acción por la acción y no solamente la reflexión teórica. Y en ese sentido, Bicicleta intentó ligar esa acción del movimiento obrero, de los movimientos sociales e incipientes en la época a la que nosotros le intentamos dar aliento con la reflexión y con la mirada a la historia para intentar aprender de los errores no quiero dejar de nombrar a Claspers, Pierre Claspers, el antropólogo francés y Cornelius Castorialis, que sin ser evidentemente de la revista Bicicleta, pero sí editamos, un artículo suyo bastante interesante, la reflexión de Claspers sobre la sociedad sin Estado, la primera reflexión antropológica que se hace sobre la sociedad sin Estado está publicada en la revista Bicicleta la primera vez que se publica en castellano. Esa reflexión seminal quedará luego origen a multitud de trabajos. Otra cosa que quería nombrar es la participación en el quinto congreso. La revista, aunque no toma, digamos, no es que no tome partido, la revista mantiene información en todos los aspectos, en todos los niveles, en todos los grupos distintos que participan en el congreso, aunque lo que sí tomó partido, digamos, fue la parte ganadora del congreso, la parte que ya da la FAI, sí tomó partido contra la Bicicleta, porque ya lo tenía tomado de alguna manera, porque lo tenía tomado contra todos aquellos que no estaban en su línea de actuación. Pero fue muy importante la participación de la revista, la información previa al congreso, con todas las tensiones en aquel momento, ahora son batallitas de viejos, pero en aquel momento fue una cuestión bastante interesante, e incluso una entrevista que yo mismo hice el día de finalización del progreso, yo que había redactado el manifiesto de separación, me fui a la calle Libertad a hacerle una entrevista a Pepe Bondián como secretario general, saliente, entrante, perdón, de la CNE. Y la tercera cosa que quería nombrar y prefiero leerla es, digamos, una reflexión que hace Manuel Liscano, siempre brillante, sobre el lenguaje de la revista, aunque habitualmente armada por las formas propias del periodismo serio-militante, nos faltaron fogonatos un tanto anárticos o incluso pre-postmodernos, así por ejemplo, los juegos de evitación de identidades cristalizadas, ya en los nombres de los firmantes, ya en los de las secciones fijas variables, también los juegos con el lenguaje invitaban a ironizar sobre las construcciones lingüísticas, política y periodísticamente correctas, como Francia, se han cometido elecciones, rompan filas, titular de entrevista a un obietud, la constitución es mentira, JT ha sido suicidado en la parisina cárcel de la Santé, saboteelo usted mismo, la política para quien la trabaja, fueron algunos de los titulares. Y para acabar ya, y muchas gracias, perdóname solamente, decir que la revista de alguna manera, los que participamos en la revista tuvimos continuidad en el diario Liberación, del cual, no sé, Sara Alcibia fue, que está aquí también presente, fue su directora, y además, la primera directora de un diario en España y que ha mantenido esa marca de amor durante más de 30 años. solamente, gracias. Gracias, y a continuación tenemos a Cira Cambrano con discursos contraculturales en el cine de no ficción, en la transición, y el caso de Basilio Martín. Muchas gracias, buenos días. Bueno, a ver si esto…, bueno, mientras responde el programa…, Nada, quería en primer lugar contextualizar un poco el tema de mi intervención…, ¿se escucha? Sí, vale. Que besa sobre el estado del audiovisual en los años de transición, especialmente en el cine de no ficción. Entonces, como en primer lugar, eso quería contextualizar un poco el tema cultural, aquí lo tenemos. ¿Cómo es la presentación? ¿Vista? ¿Ves? Vale. Vale. Perdón. Lo que decía, culturalmente España pues se encontraba, digamos, en un estado un tanto bipolar, entre comillas, porque teníamos, por un lado, los rasgos de la cultura dominante, que en el audiovisual se daba especial importancia al cine en primer lugar, con la llegada del régimen y todas las características que tenía ideológicamente este cine, ¿no? Bueno, además del tema de la censura, del tema de los noticiarios oficiales, del nodo, etcétera. Y luego la llegada de la televisión, pues esto se incrementó y se le dio prioridad a la televisión. En cuanto al tema de la cultura alternativa, como bien hemos podido escuchar uno de los ejemplos de Andrés de la revista Bicicleta, hay unos movimientos, sobre todo en los años 60 y 70, que están muy vivos, especialmente en los barrios también, con el tema del asociacionismo, el colectivismo, etcétera, que en lo que respecta al audiovisual tiene su representación en el cineclubismo, en todas las sesiones de cine, no solamente públicas, sino también clandestinas. En cuanto a los cineastas en la transición, bueno, ya va a hablar un poquito más detalladamente Teresa, pero tenemos varias vías, digamos, que se han clasificado en tres. La primera sería el cine oficial o industrial, como lo llaman los cineastas independientes, digamos, el cine de autor y el cine de la tercera vía, que es la confluencia de estos dos cines, que se quiso impulsar desde el poder a partir de los años 60, bueno, también para lavar un poco la imagen del país en el exterior. De todas formas, en todas estas manifestaciones sigue habiendo problemas con la censura y los cineastas, pues, intentan sortearla de alguna forma. Como dice Ardana, en 1998, el cine, con la llegada de la transición, se contagia del consenso político y de los pactos de silencio y asistimos a lo que podemos llamar una nueva censura moral o desnudez creativa en el cine, digamos, oficial. Luego tenemos otro tipo de resistencia cinematográfica durante la transición, especialmente en el cine de no ficción, que, digamos, comenzaría estas renovaciones a partir de las conversaciones de Salamanca de 1955, en la que, por primera vez, los cineastas españoles se proponen abrir nuevas vías narrativas, digamos, en el cine y de estas conversaciones surgen en películas como Muerte de un ciclista, en 1955. Y luego tenemos el llamado cine marginal, que, por voluntad propia, se excluye de los circuitos oficiales del cine industrial y toma generalmente dos caminos, o bien el cine vanguardista o bien el cine militante. El cine militante, evidentemente, es muy relacionado con todo tipo de asociaciones o de partidos clandestinos de izquierda. No podemos olvidar, tampoco, que todas estas manifestaciones del cine militante no se entenderían sin otras que se entrelazan con ellas, que son de diverso tipo, como la publicación de revistas, la celebración de debates, jornadas, radio, televisión, etcétera. El cine de no ficción pudo llevarse a cabo gracias a productoras y a asociaciones y colectivos, entre los que destacamos, aunque la primera de ellas no es de ficción, es de ficción, la productora Uninci, que estaba muy vinculada con el PC y que dio lugar a películas como Bienvenido a Mr. Marshall, Viridiana, etcétera. Y luego, productoras y asociaciones de distribución, como la de la Escuela de Barcelona o la central del CURT, que fue, digamos, la central del CURT fue la distribuidora de las producciones que salían de la cooperativa de cinema Alternative, que a su vez estaba vinculada con el colectivo de cine de clase. El colectivo de cine de clase estaba muy relacionado con el cine militante italiano, de hecho, Elena Lumbreras tiene experiencia profesional en Italia y luego regresa a España para llevar a cabo este cine militante. Y también, dentro de este panorama, tenemos el colectivo de cine de Madrid, que también está vinculado estrechamente con el PC. El principal objetivo de este colectivo concretamente era filmar sueños de personas que estaban luchando para conseguir mejorar sus condiciones de vida. Todos estos cineastas militantes no podemos considerarlos como cineastas artistas, digamos, sino que es una forma más de utilizar en este caso el audiovisual como herramienta para la consecución de los derechos fundamentales en esos momentos de la transición. Las temáticas generalmente suelen girar en torno a la guerra civil, pero sobre todo a las incertidumbres del momento presente y del futuro próximo que atravesa España por esos momentos. después de la transición tuvo lugar lo que llamamos como los discursos de la memoria, el posfranquismo, que fue la apropiación de todas estas propuestas, digamos, del cine militante por parte de la cinematografía oficial y de la televisión que en los años 80 se centró en las series documentales de diversos tipos para, bueno, un poco revisar la historia reciente del país. Me quiero centrar en la obra de Basilio Martín Patino porque dentro de todo este cine militante digamos que es el ejemplo más independiente entre comillas porque él sí que estuvo vinculado en su labor creativa de todo tipo de asociación con ningún colectivo como hemos visto anteriormente sino que fue un cine totalmente producido y creado por él y por dos o tres colaboradores y destaca especialmente la trilogía sobre la transición formada por tres películas canciones para después de una guerra queridísimos verdugos y caudillo caudillo y canciones están construidas a través de la revisión de imágenes de archivo como vemos aquí en el powerpoint pero claro dándole una vuelta de tuerca y sobre todo jugando con el espectador creando con él un nuevo montaje y una nueva y una nueva redefinición de la historia pasada de España Patino empezó con la ficción pero al ver que sus películas eran censuradas sistemáticamente decidió abandonar el circuito oficial digamos el cine industrial para pasar a la clandestinidad y cabe reseñar que sobre todo con los rodajes de caudillo y de queridísimos verdugos fue incluso lo que él ha llamado un acto terrorista porque rodaba sin ningún tipo de permisos tocando temas bastante escabrosos bastante prohibidos por lo tanto es un cine que ya simplemente por su labor reivindicativa tiene su hay que revalorizar lo quiero decir y también el tema historiográfico claro porque todas estas reinterpretaciones de archivos oficiales pues tienen mucho valor en cuanto al conocimiento de la historia reciente del país el cineasta siempre tiene el mismo estilo es un estilo de narración omnisciente en el que el espectador es inconsciente en el sentido de que el espectador ha vivido una realidad de la que no ha tenido conciencia cosa que también le ha ocurrido a él en su vida porque él fue un niño de la posguerra vivió la dictadura pero no fue consciente de lo que eso representaba entonces es como una llamada a la acción una actitud subversiva y provocadora y para finalizar me gustaría resumir con sus propias palabras lo que él interpreta como discurso dice más que representar el pasado me interesa suscitar su presencia en el día de hoy vivo presente en su confluir y simultanear distintos tiempos que se complementan se potencian o se aniquilan entre sí pero dejando al espectador que construya su propia reflexión personal conforme a sus conocimientos o a su capacidad de reflexión y nada para finalizar una última reflexión de Mariano Lisa que fue el fundador del colectivo de cine de clase y nada crítica abierta a aquello que sucedió con la llegada de la democracia que igual que este movimiento de cine militante surgió espontáneamente se diluyó de igual forma y bueno él dice que básicamente los partidos de izquierda son los que toman el poder en los ayuntamientos y a partir de ese momento una vez instalados en el poder no pueden tolerar que se les ponga en cuestión o se les critique demasiado así que deciden convocar un desmantelamiento de los grupos de base y nada muchas gracias por la atención muchas gracias a continuación tenemos a Teresa Loderoles con crónica de la transición española y representación de la izquierda a través del tema bueno gracias y buenos días voy a tratar el tema de la representación de la izquierda y crónica de la transición en el cine a ver voy a abrirlo y bueno nosotros lo que presentamos es un estudio revisionista en los albores de la democracia y como se representa a la izquierda en el cine nos parece muy interesante hacer un estudio sobre el cine porque bueno creemos que es una fuente fundamental de la historia y que muchas veces no ha sido reconocido así ni se ha utilizado en un principio se hacen muchos estudios acerca de la transición pero se centran sobre todo se focalizan en las altas esferas políticas y bueno en los años 90 empiezan a surgir voces críticas que dicen que bueno que el factor sociocultural también tuvo un peso y las masas queremos decir que bueno que es un tema muy actual por eso queríamos contribuir de alguna manera y que hay numerosos grupos de investigación que lo tratan tenemos la asociación de historia actual también la asociación de historia del presente que ayer de hecho estuvo aquí poniendo un compañero y bueno explicamos un poco el marco cronológico que hemos establecido que es el que cogen mucho analistas de cine del 74 al 82 del 74 al 76 ellos dicen que sería una etapa la etapa del ponfranquismo y ya el 77 al 82 sería lo que ellos llaman transición democrática mando el testigo romero va más allá y él establece dentro de este segundo grupo otros dos que sería estricto sensu en latín bueno sentido estricto de 77 al 80 y del 80 al 82 que sería ya el llamado desencanto decir que de 77 al 80 es cuando mayor politización se puede ver en el cine ya después queremos hacer un poco un resumen de la situación en la que se encontraba el cine en estos años el cine comercial por su lado bueno se produce lo que sería el famoso destape entonces conviven numerosas propuestas ideológicas estéticas narrativas dentro de este cine la dependencia económica del Estado que bueno es un lastre del cine español y que esto provoca pues que en ciertos casos pues se produzcan crisis como pasó al principio de los años 70 que se produce un retraso en la tesorería y esto hace que el cine que ya estaba tocado en ese momento por la censura pues no se pudiese poner al nivel al nivel de cine internacional no pudiese competir a nivel internacional ya después por otro lado tendríamos el cine independiente del que ha hablado previamente mi compañera un poco que es un cine principalmente militante y antifranquista y tiene una independencia económica o sea ellos mismos se autofinancian y por supuesto pues funcionan en la clandestinidad comienzan en los años 60 tienen su auge bueno sí durante los 70 con la transición la retratan y ya después hay un declive con lo que hemos denominado antes bueno el desencanto en los 80 también se producen numerosas modificaciones a nivel legislativo tenemos la desaparición del Ministerio de Información y Turismo que en ese momento era bueno el organismo censor después también la supresión de la censura previa de guiones la supresión del código de censura y en el artículo 20 de la Constitución Española pues se recoge como no se prohíbe la censura en el 77 se recoge el real un real decreto que se publica en el BOE del 1 de diciembre aboliendo también la censura aunque realmente esto después en la práctica no es así sigue existiendo una censura después decir que dentro de ese destape que bueno tenemos el tema del sexo y de la política se recurre mucho al pasado hay una mirada retrospectiva y se intenta hacer una deconstrucción de los mitos que se habían construido entonces hay una memoria del tiempo pasado y se recoge en películas pues Mario Camus con La Colmena Pum 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 Fuego de Pedro Lea en lo que se recoge bueno un Madrid de la posguerra mísero que eso obviamente durante casi 40 décadas de dictadura no se había presentado previamente después también una memoria en el tiempo presente porque bueno hay películas que tratan el tema en el presente en la transición pero realmente hay una mirada atrás la película de volver a empezar de Garci aunque se desarrolle durante la transición en esa película el telón de fondo es el exilio por lo tanto hay una memoria en el tiempo presente y bueno nos faltaría una última en el futuro que en otros países si se da como por ejemplo en Argentina que se presentan futuros distópicos pero basándose en la dictadura pasada que esto en España no y nosotros a nosotros lo que nos interesa es la representación de la izquierda y la crónica de la transición por lo tanto ahora nos vamos a ceñir al corpus que hace Carlos heredero que se divide en cuatro sería la representación de la historia la historia como referente el reflejo social y por último los documentales nosotros hemos insertado este último dentro de los otros tres la representación de la historia bueno son películas que toman como objeto referencial acontecimientos o personajes importantes de este momento y bueno yo a modo representativo he puesto tres para poder hablar un poco de ellas el oro del PCO la fiesta de la democracia que es de Andrés Linares y en esta película pues en este documental lo que pretende el director que era militante es mitigar un poco la imagen radical que se había grabado fuego en la mente de los españoles durante la dictadura entonces bueno pues presenta escenas distendidas de una fiesta de fiesta en el PCO en el 76 después Dolores de José Luis García Sánchez que es un documental de la vida de la pasionaria con entrevistas hacia ella y este director en una entrevista en la que se le hace se dice que bueno que hay personajes de la historia que no que se han obviado o se ha manipulado información en fin entonces que él cree que es importante que lo que está fuera de la historia oficial ahora se inserte y por eso él presenta este documental que es de un corte muy humano en el que cualquier persona se puede identificar con ella después de que es el título genérico que se le pone a bueno un documental de los hermanos Bartolomé que se divide en dos partes uno sería no se puede dejar solo y la otra es atado y bien atado y bueno este documental está hecho en la calle y pone sobre la mesa la diferencia que había abismal entre lo que pensaba la gente de la calle y lo que pensaban los políticos y es muy interesante de ver porque además también pone de manifiesto que las masas tuvieron su papel y que no no fue una población pasiva y que lucharon y bueno estaban ahí después pasaríamos al segundo grupo que sería la historia como referente pero sin pretensión explícita de hablar sobre la transición política a través bueno de relatos de ficción he escogido el diputado con uñas y dientes y el puente el diputado de lo de la iglesia es una crítica hacia la izquierda ya que bueno aparece un joven José Sacristán representando a un diputado de izquierda pero que iba complejado por ser homosexual entonces ahí en lo de la iglesia lo que está haciendo es una crítica a la izquierda que se proclama progresista pero realmente en ciertos aspectos es igual de retrogrado que la derecha conservadora con uñas y dientes es de su discípulo Paulino Biota Jopoel dice que esta película es la más ambiciosa de la transición y es una película sumamente interesante esta película en esta película podemos ver la lucha entre obreros y patrones y bueno es muy directa no pretende complacer al espectador en ningún momento pero si utiliza metáforas con el lenguaje semántico por ejemplo los obreros no va acorde con la ideología de la película los obreros que se presentan un poco como la salvación pues tienen nombres de evangelistas utiliza Marcos Juan Lucas después también Salvador y después a las mujeres también se les da un papel importante y tienen también bueno como las que van a traer la luz hacia la salvación y se presentan con nombres como Aurora o Lucía decir que bueno que al final esta película lo que dice es que al final el régimen totalitario sigue pero con otra cara o sea mismo perro con diferentes collas el puente de Antonio Bardem que tiene un corte más intelectual también da un poco a entender que se necesita la unidad que no se puede actuar de manera individual porque con la unidad como se consiguen las cosas el tercer grupo serían películas cuyos discursos recogen y se alimentan de aspectos sociales o culturales que se desprenden o condicionan el cambio político y bueno hemos escogido dos el desencanto y Gary Cooper que está en los cielos el desencanto Jaime Chavarrí bueno representa a la familia de Leopoldo María Panero una vez que él ha muerto y es un poco una metáfora de la transición muere el padre es algo importante para la familia igual que bueno que para la transición pues fue que muriese Franco esta muerte no explica muchísimas cosas deja muchas cosas pendientes y peligra que se perpetúe esa mirada después de Gary Cooper que está en los cielos un poco la representación de la mujer de todos los sacrificios que ha tenido y tuvo que hacer la mujer para hacerse un hueco para que se la reconociese y bueno ya voy concluyendo de las películas que hemos analizado decir que bueno que es verdad que se produce una liberación creadora que implica que se haga un cine de memoria histórica porque hay mucha necesidad por explicar qué es lo que ha pasado después de casi 40 años de dictadura en los cuales pues se obvia se manipula se te diversa información a través de la pantalla pues intenta dar voz y rostro a todas estas personas que por su ideología pues se las apartó de la historia y decir bueno que la gran mayoría de estas películas pretende presentar el lado más cercano y humano de la izquierda sus inquietudes sus frustraciones sus debilidades defender la dignidad de este sector que ha sido silenciado pero que sigue actuando con fuerza y bueno lo que ha dicho antes mi compañera Cecilia que el consejo y los pactos de silencio no solo se llaman a cabo en la política sino también en el cine que se debe al proteccionismo del Estado y esto pues se puede ver por ejemplo en el 79 con la película de Piran Miró el crimen de Cuenca la cual fue secuestrada judicialmente y bueno ya termino con esta frase que es con la frase con la que termina la película de con uñas y dientes que he comentado antes de Paulino Biota y nada más señores ahora son ustedes los que tienen la palabra del director de la fábrica hacia los obreros muchas gracias por escucharme si estaba por aquí pero me he perdido en el autocentro pues tiene esta palabra ahora Iván López nos va a hablar de José Bergamín un romántico revolucionario en la España de la transición vale pues muchas gracias buenos días bueno va a ser un poco un paréntesis ¿no? porque creo que Noemí eres tú ¿verdad? vas a hablar luego de cine también ¿no? no voy a hablar de revistas ah de revistas vale entonces pues nada no es transición vale yo voy a hablar entonces en mi comunicación de un tema que tiene que ver con la tesis doctoral que defendí sobre la voz republicana y disidente de José Bergamín en la España de la transición y me baso en una fuente principal para esta investigación que son los artículos que publicó este importante escritor del exilio republicano de 1939 en la última etapa exibida cuando volvió a España en 1970 concretamente me refiero a una serie de artículos que publicó Bergamín en el semanario madrileño sábado gráfico entre 1973 concretamente y 1978 estos artículos completan pues una obra periodística muy importante y grande de Bergamín que se inició en los años 20 y que compone pues alrededor de unos mil artículos así que estamos hablando de pues un una personalidad importante del periodismo en España además de escritor y otras muchas cosas la serie que he estudiado yo concretamente de artículos está compuesta por alrededor de 200 artículos que llevan como título general las cosas que no pasan es el título que puso general a esta serie de 200 artículos publicadas en sábado gráfico esta serie constituye yo creo que sin duda un valioso documento sobre el tardofranquismo y la transición vistos desde la perspectiva republicana de este escritor en estos textos vemos como se mezclan están imbricados totalmente la literatura y la política están totalmente asociadas y en ellos se encuentran los fundamentos de la disidencia política que llevaron a Bergamín a romper de manera radical con la España de la transición de aquellos años esta ruptura se puede ver muy clara por ejemplo con alguna de sus frases de aquellos años por ejemplo una de ellas Bergamín decía mi mundo no es de este reino que eran frases pues yo creo rotundas con las que dejaba bastante claro su posición hasta la actualidad fue esta ruptura justamente con la monarquía parlamentaria actual la que llevó en mi opinión a Bergamín a exiliarse de nuevo al final de su vida y pasar los últimos meses en San Sebastián donde fue acogido y estuvo bien bien rodeado por círculos de la izquierda radical vasca de hecho murió en San Sebastián y fue enterrado en Fuente Rabía envuelto con una icurriña en el año 1983 de este modo podemos decir que Bergamín no solamente su destino fue como el de tantos otros compañeros del exilio republicano de 1939 pues el del intelectual vencido y ninguneado durante la España de Franco sino que el de Bergamín fue también un caso de exclusión de este intelectual durante la España de Juan Carlos I se suma esta posición también bien la disidencia política de Bergamín en la España en la transición es uno de los motivos que explican el que este destacado representante del exilio republicano permanezca aún en la penumbra de la marginación y del olvido como dijo Nigel Dennis que es uno de los o era uno de los grandes conocedores de su vida y de su obra de Bergamín Bergamín sigue representando hoy una auténtica incógnita por despejar una incógnita por despejar eran expresiones que utilizaban Nigel Dennis que creo que siguen siendo totalmente válidas porque se trata de un intelectual uno de los intelectuales sin duda más importantes de la España del siglo XX y al mismo tiempo es uno de los más desconocidos y menos estudiados también de los más poco estudiados bien se trata sin duda la de Bergamín de una personalidad muy compleja muy problemática y por eso de hecho se ha dicho que representa una suerte de desafío permanente para taxómonos es decir que es muy difícil clasificar a este intelectual o este escritor tanto en el ámbito literario como en el ámbito político por eso se ha dicho también de manera más yo creo que más sencilla se ha dicho que es como un cangrejo cocido porque no hay por dónde cogerlo porque a mí es bastante complicado en ese sentido y bueno yo lo que me he propuesto en esta comunicación es justamente pues aceptar ese desafío e intentar de algún modo pues clasificarle de algún modo sin tampoco bueno mayores pretensiones taxonómicas tampoco creo que sea conveniente obsesionarse en clasificar a una figura que es de por sí muy escurridiza ya esta personalidad pues se trata como él mismo decía de un pensador de ideas liebres decía Bergamín ideas liebres es decir ideas libres que como él explicaba hay que dejar correr las ideas y no obcecarse en atraparlas y cazarlas o clasificarlas y esto es algo que yo creo que hay que reconocerle a Bergamín e insistir en ello entonces la hipótesis ya para para ir al grano digamos de lo que trata la comunicación la hipótesis que propongo es considerar a Bergamín en clasificarlo como un romántico revolucionario en la España de la transición e intento demostrarlo pues en el texto que está difundiendo la versión previa de mi comunicación las cosas que no pasan que es esa serie de artículos en la que me baso que he comentado antes publicada en su obra gráfico constituye como el propio Bergamín decía una suerte de crónica anacrónica de la España de la transición en ella el escritor vertía cada semana el rico bagaje cultural que había acumulado durante décadas como superviviente que era del último eslabón de la llamada Edad de Plata formado de algún modo parte del grupo del 27 ese rico bagaje cultural de Bergamín está marcado por su doble herencia barroca por un lado y romántica también como ha explicado muy bien el filósofo italiano Giorgio Agamben que fue un buen amigo también de Bergamín durante bastantes años a través de esa doble herencia de Bergamín barroca y romántica el escritor ofrece en esos artículos una mirada crítica y pesimista del último tramo del siglo XX que vivió en sus textos encontramos pues cierta desesperación acompañada una desesperación acompañada también de cierta esperanza también esa mirada crítica y pesimista que ofrece Bergamín de la España de la transición está marcada por lo que él llamaba justamente una desesperación esperanzada de manera paradójica que era algo muy propio de él y pienso que esta visión que estoy comentando es propia de lo que podríamos llamar un espíritu romántico y me explico ahora muy brevemente ya para los dos minutos que me quedan el romanticismo lo explico en el texto más largamente pero simplemente recuerdo que suele considerarse el movimiento que dio paso al pesimismo filosófico en la época contemporánea siendo la expresión de una etapa de crisis en la que se impuso el descrédito del optimismo cientificista del siglo XIX para clasificar a Bergamín dentro de esta corriente lo que utilizo es el término romántico pero en un sentido mucho más amplio no reducido exclusivamente a ese movimiento cultural del siglo XIX concretamente utilizo el término romanticismo en el sentido que ofrecen autores como Michael Lowey este sociólogo franco-brasileño que considera el romanticismo como le cito a él a Michael Lowey una visión del mundo que llega hasta nuestros días y que se basa en una protesta cultural contra la civilización capitalista occidental moderna en nombre de ciertos valores del pasado yo creo que Bergamín entra perfectamente en esta concepción del romanticismo que llega hasta la actualidad que ofrece Michael Lowey y que explica al mismo tiempo su perspectiva crítica del mundo moderno y también la importante presencia que encontramos en sus artículos de la herencia que va desde el siglo de oro español hasta la edad de plata la voz republicana y disidente de Bergamín en la España de la transición proviene en mi opinión de ese espíritu romántico que podríamos calificar también como revolucionario dentro de la clasificación del exceso extenso y heterogéneo movimiento romántico que ofrece Michael Lowey Bergamín entraría en lo que él llama Michael Lowey la corriente de romanticismo revolucionario estos son términos de Michael Lowey de este sociólogo que estoy en el que me avaso esta corriente el romanticismo revolucionario integra los principios de libertad democracia igualdad conquistados en 1789 y propone no un retorno sino un giro por el pasado comunitario que conduzca a un devenir utópico termino ya simplemente diciendo que bueno dentro de esta concepción del romanticismo revolucionario de Lowey pues el propio Lowey cita por ejemplo como precursor a Rousseau o también a otros autores románticos como Victor Hugo Freddy Horling Holderlin William Blake bueno todos ellos autores fundamentales justamente en la obra y el pensamiento de Bergamín y de hecho ya concluyo con esto bueno además de por ejemplo Victor Hugo que era un referente importante y que cita por ejemplo esta serie de artículos constantemente vemos también podemos recordar como Holderlin o William Blake fueron justamente introducidos por Bergamín en España en los años 30 a través de su revista Cruz y Raya por lo tanto yo creo bueno estos y otros argumentos que doy en el texto creo que demuestran que se puede de algún modo salvando bueno las distancias se puede clasificar a Bergamín dentro de ese movimiento del romanticismo revolucionario muchas gracias la última intervención del panel antes del turno del diálogo de Noemide Aro viento del pueblo lucha y visualidad un segundo que busco la presentación y enseguida estoy a ver aquí bueno supongo que se se tomará un tiempito pero aquí está vale pues muchísimas gracias a todos y especialmente a los organizadores también por brindarnos esta oportunidad de escuchar a todos los colegas y de compartir un poco de nuestra investigación lo que yo propongo aquí es básicamente una aproximación a la revista viento del pueblo o por lo menos a los números a los que he podido tener acceso y de hecho quiero aprovechar ya que estoy aquí para dar las gracias a Darío Corbeira y a Alberto Berzosa porque si no algunos de esos números no los podría haber consultado ayer hubo una mesa sobre archivos y estuvieron varias personas y varios investigadores y responsables de archivos hablando de las dificultades y de la importancia de estos archivos y me sumo completamente a ello esta revista se presentaba en su número uno como órgano de la Unión Popular de Artistas de la UPA y desde su número cuatro como órgano de la Junta de Artistas Intelectuales del FRAP en mi opinión el interés del análisis de esta revista radica no solamente en los contenidos y en la estética de los números considerados en sí mismos que es grande sino también en el modo en el que todos estos aspectos se pueden relacionar con el papel de la publicación en los engranajes del FRAP y del PCML y sobre todo también en los modos en los que los artistas de la UPA concebían entendían o por lo menos imaginaban que había de ser el mundo del arte me voy a ahorrar o les voy a ahorrar la historia del PCML del FRAP etcétera que conocen sobradamente y que está también en el texto que se está difundiendo ya y solamente voy a decir que la UPA era el resultado de una decisión política del PCML que había promovido su creación a principios de los años 70 tenía nodo al menos que se sepa y que yo sepa en Madrid en Valencia en Barcelona y en París si bien los miembros de todos estos nodos no estaban directamente conectados entre sí lo cual no quiere decir que no hubiera conexión entre ellos porque de hecho otro tipo de contactos por ejemplo a través de la circulación de publicaciones eran muy importantes para mantener esta red en Madrid la UPA estaba dividida en cinco comisiones pintura, teatro, cine literatura y música y formaban parte de ella una gran cantidad de artistas de muchísimos tipos la relación entre los artistas de la UPA y del PCML o con el PCML no fue fácil ya que los artistas en principio no compartían el punto de vista del partido en relación con el arte y de hecho se negaron de entrada a participar o a militar de forma explícita en el PCML la UPA contaba con dos revistas Arte y Lucha que son los dos números que ven arriba a la izquierda que se publicaba en París y Viento del Pueblo que se publicaba en España evidentemente el nombre de Viento del Pueblo hacía referencia al libro de poemas de Miguel Hernández que había sido concebido como un arma durante la guerra civil y que hacía un llamamiento al pueblo para que se rebelara contra el opresor de hecho a Miguel Hernández en Arte y Lucha se le describía explícitamente como poeta del pueblo y luchador antifascista y la referencia a la guerra civil a la guerra de la independencia también como veremos iban a ser parte del imaginario de la UPA y de las actividades artísticas que promovieran el Viento del Pueblo fue el resultado de una labor clandestina y colectiva como ocurrió también en el caso de Bicicleta en el que participaron al menos los artistas del Cubri y de la familia Lavapiés el primer número de Viento del Pueblo se parece mucho a las hojas ciclostiladas que constituían la mayoría de los materiales de propaganda que circulaban en la clandestinidad y la imagen de la cubierta como es evidente hacía referencia a los fusilamientos de Goya y remitían por tanto a ese imaginario la importancia de la guerra de la independencia como esa lucha del pueblo contra el opresor además se trataba de actualizar esta imagen y aunque era una imagen muy sencilla casi como si fuera calcada una silueta del cuadro se trataba de contraponer y de llevar a la actualidad estos fusilamientos con ese fondo de rascacielos de la plaza de España precisamente con el que seguramente se hacía referencia a las protestas y a las acciones que había llevado a cabo la UPA para protestar en contra del proceso de Burgos de los que también se hablaba en acción desde luego no era ni la primera ni la última vez que iban a aparecer referencias a Goya y a los fusilamientos en concreto o a las obras que tienen que ver con la guerra de la independencia para acusar las condenadas a muerte que pronunciaba el franquismo además de esto iban a aparecer textos en la revista en las que se celebraban los éxitos de las movilizaciones de los comités del PCML de la UPA del comité profrap y en este sentido lo que se hacía era seguir también la tónica general de muchas de estas publicaciones militantes en las que se trataba también de crear un sentimiento de identidad de grupo y de dar ánimos también a uno de los colectivos que iban a ser más maltratados por la represión franquista en esa época el número 3 de viento del pueblo que está aquí aparece en diciembre del 72 y estaba ilustrado según se indicaba en la propia revista con fotografías que procedían de la agencia de prensa España Popular de la APEP también miembro del comité profrap y así se indica en la parte baja izquierda de la revista las fotografías que aparecen en este número estaban convenientemente tramadas y manipuladas para que no se pudieran reconocer los rostros de las personas que participaban en las manifestaciones que eran en este caso manifestaciones que habían tenido lugar en Madrid a lo largo de todo el año 72 pintadas en el metro que convocaban las manifestaciones del primero de mayo la manifestación del primero de mayo en Aptocha manifestaciones en apoyo a la lucha universitaria en junio que son las que aparecen en la cubierta o el modo en el que se había plasmado la campaña antimonárquica en el barrio de Palomera en la cubierta como decía aparece una de estas fotografías de una de las manifestaciones universitarias y se elige para la cubierta precisamente el momento o la parte de la imagen en la que aparece una pancarta en la que se habla de la solidaridad de los artistas con los estudiantes y no creo que sea tan poco casual que en la trasera donde aparece la referencia al PCML sea donde se reproducen concretamente los seis puntos del comité profrape es decir que había también un trabajo de la imagen y de la composición interesante en estos números estas imágenes por otra parte también cumplían una misión contrainformativa obviamente porque no solamente visibilizaban las acciones las protestas de los grupos políticos sino que las interpretaban y las marcaban de un modo muy distinto a como lo hacían los medios de comunicación del momento por cierto unos medios de comunicación contra los que las publicaciones como Viento del Pueblo se iban a manifestar reiteradas veces en concreto iban a criticar muchísimo las políticas de televisión española en ese momento el cuarto número de Viento del Pueblo es de octubre de 73 y en él la gráfica es muy importante y está muy cuidada muy pensada se hace un interesante uso también de los colores incluso de las texturas como objetos estas mismas revistas son muy interesantes y unos objetos muy atractivos y aquí además si en el otro número el papel de la fotografía como rastro documental como testimonio muy importante aquí es la gráfica a la que se lleva el protagonismo este número aparece solamente unos meses después de que tuviera lugar la manifestación del primero de mayo del 73 en el que se realiza la primera acción violenta de los comités pro-frap y en el que hay varios heridos y una muerte por parte de las fuerzas franquistas y no voy a describir todo esto porque es bastante largo pero sí que me parece interesante mostrarles de acuerdo cómo funciona el objeto y estas primeras páginas y los materiales porque justamente en lo que creo a mi juicio que proviene de una de estas fotografías tomadas de la manifestación del primero de mayo se utiliza el material y una bandera republicana para también hacer virtualmente avanzar a la manifestación por esta bandera republicana a medida que el lector o la lectora va pasando las páginas más adelante además aparecen homenajes explícitos a los compañeros torturados por la policía franquista fascista porque efectivamente a raíz de estas acciones violentas iba a haber muchísimas detenciones y muchísima acción represiva contra los miembros y contra los participantes en esta manifestación y es a través de imágenes como esta como se está homenajeando a todos los compañeros y también llamando a la resistencia y a la lucha la cubierta del número como se ha visto antes en una serigrafía en negro blanco y rojo protagonizada por una partida de ajedrez la que gana los peones y es obvia la referencia y la relación que tiene esto con la defensa de la república y la crítica a la monarquía que se hacía desde estos grupos además en el interior del número había una serigrafía que estaba pensada para funcionar como póster como cartel es decir igual que las publicaciones destinadas a un público juvenil como lo era esta también proporcionaban pósters con las estrellas del momento aquí se proporcionaba un póster antimonárquico con una coplilla también antimonárquica atribuida por supuesto a un anónimo del siglo XX la revista también criticaba cómo funcionaba el sistema del arte y es interesante y voy a pasar muy rápido sobre ello cómo las críticas incluso la forma gráfica que adoptan estas críticas tienen muchísimo que ver con los trabajos que están haciendo los miembros de la familia Lavapiés en ese momento y sus exposiciones como arte contradicción en el número 5 de la revista termino ya y termino con el número 5 va a aparecer más fotografías y va a haber otro trabajo distinto de la gráfica y va a ser una especie de carpeta con distintos materiales incluso reproducidos en distintos tipos de papel va a haber un nuevo cartel también de solidaridad con los presos y se va a abogar por un nuevo uso un uso revolucionario de la imagen y el ejemplo que van a poner de esto son las imágenes que se publican tomadas en la cárcel con una cámara introducida clandestinamente allí en la cubierta del primer número de Viento del Pueblo se especificaba que se trataba de una revista sobre arte como aparece ahí sin embargo en 1973 la revista se proponía además ser la publicación que canalizara las necesidades culturales de las masas populares revolucionarias es decir pasó de dirigirse únicamente o principalmente a los artistas a pasar o a querer ser aspirar a ser del interés de muchos más unas líneas después se hacía un llamamiento a los artistas para que colaborasen en la creación de la cultura que nuestro pueblo merece y cómo podían hacerlo la respuesta de los miembros de la UPA puede encontrarse en las exposiciones en las canciones en las ilustraciones en las obras teatrales en los pasacalles en los murales etcétera que realizaron pero junto con todo esto a mi juicio también habría que considerar a la propia revista Viento del Pueblo como una de estas propuestas de la UPA para llevar a cabo su objetivo ello explicaría por ejemplo la abismal distancia que separa el número uno de Viento del Pueblo de los que continuarían con la publicación también la diferenciaba radicalmente de arte y lucha la materialización de los números de la revista parisina al menos de aquellos que hemos tres párrafos por favor y cierro que hemos podido estudiar no parece ser el resultado de una reflexión ni mucho menos de una apuesta creativa lo que sí que ocurre en Viento del Pueblo en este sentido Viento del Pueblo constituye una declaración de intenciones y me llama mucho la atención que una obra o una iniciativa que fue fruto de una labor colectiva anónima que nunca estuvo firmada que circulaba y que se animaba a circular entre todo el mundo que desafiaba cómo funcionaba el sistema del arte como comentaba en el propio texto ahora se describa en muchos casos como un objeto una joya para los coleccionistas a mi juicio quizás se podría interpretar esto como un síntoma de cuál fue el desarrollo que tendría el sistema del arte en los años siguientes y de cómo hacer difícil el acceso a la documentación no es el único modo de orientar las interpretaciones del pasado y de sus testimonios en cualquier caso pienso que en estos años el fondo del aire no era solamente rojo en Francia sino que también lo eran muchos otros lugares y creo que prestar atención a iniciativas como esta contribuye a apreciar las capas de profundidad y de densidad que tenía ese aire rojo sus tonalidades y también las posibilidades que ofrecía para imaginar un futuro o por lo menos otro futuro muchísimas gracias vamos a abrir el turno de preguntas ahora entonces os pido dos cosas por favor confisión en las preguntas para que podamos generar la mayor parte de ellas y que os identifiquéis con el nombre antes de formular la pregunta entonces vamos a recoger un grupo y o Cuando se encuentra a la historia como compañía de pompas fúnebres enterrando lo que uno siente que todavía está vivo, es como el chiste ese de cómo está usted vivo, lo que está en el mar enterrado. Hay varios mecanismos a mi modo de ver por los que la historia como disciplina tiene la función de matar lo que ha estado vivo. Uno de ellos, y eso lo dirijo al que ha hablado sobre Bergamín, es haciendo una geografía de personajes muy contradictorios, vivos, llenos de tensiones, como era Bergamín. Es decir, un Bergamín republicano, conste que soy un enamorado de Bergamín, del Bergamín que habla del toreo, del Bergamín que hace el elogio del analfabetismo, del Bergamín enamorado de lo popular. Ahora, el Bergamín republicano que no condena la matanza popular de casas viejas por parte de la Guardia de Asalto. El Bergamín republicano que no condena los asesinatos populares de comunistas y trotskistas. Y esa tensión entre los dos Bergamines es la que desaparece cuando se hace una hagiografía de Bergamín. El otro mecanismo de la historia, a mi modo de ver, para sepultar lo que debe seguir estando vivo, es el lenguaje. Creo que no se puede hacer un recorrido histórico por acontecimientos pasados, y mucho más si se trata en un congreso sobre las otras protagonistas de la transición, utilizando el lenguaje de los protagonistas oficiales de la transición para analizar lo que pasó con las otras. Porque entonces estamos destruyéndolo, estamos negando la esencia del tema del congreso. Es decir, cuando se habla de las masas, los que estuvimos allí nunca vimos masas, por ningún lado. Nunca. Para las otras protagonistas no había masas. Había masas para los partidos políticos que sí protagonizaron la transición oficial y querían convertir la enorme vitalidad... Una masa es una cosa inerte, es la masa del pan. Referirse a todo aquello como masas es convertirlo en algo que se puede amasar, que se puede manipular. Y no se puede hacer historia de aquello asumando el lenguaje de los ganadores. El problema es que la historia la escriben siempre los ganadores. Ahora que gente joven, os traguéis eso, me parece que no se puede. Igual que no se puede hablar de una etapa que estos dos años son los del desencanto. Coño, serían los del desencanto para los que se encantaron. Porque para los que no nos encantamos nunca, no los pudimos desencantar. Y de eso no se puede hacer una etiqueta como si hubiera sido un hecho el desencanto. Vale, punto. Gracias. Gracias por escucharme y por darme la oportunidad. Anoche cuando volví a casa, dije, medios de comunicación, hombre, si radios libres no hay nadie que haya escrito. Y como hay poco escrito sobre el tema, pues yo que he sido un activista de, entre otros movimientos de las radios libres, pues os voy a dar como tres pinceladas rápidas, dado para que todo el mundo participe. Un poco parece ser que la primera emisión con el concepto radio libre se produce en un encuentro de CNT en Osona, un encuentro antirrepresivo. Luego, otra gente lo sitúa como que la primera radio libre que emite es Radio Pica en Barcelona. Aunque, y me voy a venir ya a Madrid porque hay radios libres en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, en Andalucía utilizan otro modelo, y me voy a referir un poco a Madrid y me he traído los apuntes que tenía por casa. Parece ser que una de las primeras… Bien, nada, acabo. Gracias. No me voy a hablar de simplemente como cuatro pinceladas importantes. No voy a disertar, evidentemente. La primera radio libre es la radio del pobre. Esta radio, ¿por qué empieza sus primeras emisiones? Porque en aquellos momentos comprar equipos informáticos… No, perdón, equipos de tecnología eran caros, es decir, había que tener un edificio, había que tener una antena, las comunidades no te dejaban poner las antenas y había que tomar un emisor. ¿Por qué empieza esta? Porque hay una persona que construye emisores pequeños, adecuados, y de ahí la mayor parte de las radios libres que se van conformando en Madrid son equipos de Pepe, que luego fue una radio mucho más conocida, que fue la cadena del BATER. Hasta 1982, como hay una coordinadora de radio, y en 1983, después del Congreso de Villaverde, en el que se especifica ideológicamente cómo se hacen como dos vertientes de las radios libres. Unas, en cierta forma, auspiciadas por el MC y la Liga Comunista Revolucionaria, que el modelo era Onda Cero, la radio anti-OTAN de Madrid, y por otro lado, radios que estaban de acuerdo con tener publicidad, con tener liberados y con tener personas que trabajen dentro de las radios libres. Esto hasta hoy, como ha habido una división importante entre radios comunitarias y radios libres, aún sigue habiendo en Madrid radios libres como puede ser Radio ELA, que ha estado emitiendo desde el periódico Diagonal, desde la sede del periódico Diagonal, y luego deciros que como no hay documentación, tengo digitalizado como unos 300 programas en los que yo participé, desde Radio Carcoma, hasta el año 2006, y que ofrezco a la gente que está interesada en medios de comunicación, pues un poco como los movimientos sociales, antimilitaristas, ecologistas, han ido participando o han hecho las campañas en las que han sido grabadas cantidad de documentos. Gracias. Bueno, yo soy Frank Minch y simplemente dos observaciones. Creo que el exilio republicano prácticamente no existe, es un exilio antifascista, y entre los antifascistas hubo los que no lo eran, gran parte de los republicanos. Eso primero. Además, el franquismo nunca se ha calificado como antirrepublicano, siempre fue fascista. Y la legislación sindical actual, pues viene de la legislación franquista, que es una imitación de la de Mussolini, que era el sindicato, el movimiento. Después, otra observación, las organizaciones marxistas, el marxismo, el PCML, tuvo una gran influencia, pero no hay que olvidar que es un partido que siempre fue verticalista, verticalista, exactamente igual que el franquismo. Y simplemente, como estamos en el 2017, a hacer una alusión al centenario de la revolución soviética, de los soviets libres, digamos que para mí, siendo optimista, el legado del leninismo es al 99% catastrófico, siendo optimista. Nada más. No, muy rápidamente, vamos, que va todo muy dirigido hacia Bergamín, pero quizá yo entonces pediría que el ponente si pudiera describir cuál es el posicionamiento de Bergamín respecto de la transición, que es quizá lo que no ha aparecido en esa presentación un poco categorial de cómo es el personaje, pero a la edad que tenía, desde luego parece interesante que tuviera un tipo de posicionamiento que es el que a mí me ha faltado. Hola, soy Mercedes Aranzibia. Yo quería hacer dos objeciones muy personales. Una, me ha sorprendido muchísimo que entre el cine militante o resistente se haya metido el nombre de José Luis Garci. No he podido por menos que estremecerme al oírlo. Y la segunda es que, pese al interés evidente que tiene la revista Viento del Pueblo, en mi opinión no pertenece a la transición, es anterior a la transición. La transición empieza cuando se muere Franco. Antes estábamos en el franquismo tardío, en otras cosas, pero no en la transición. Y además acaba antes de que empiece la transición, por lo que he entendido. De todas maneras, quiero hacer una precisión. Es que en ese año 1972, tan importante y que la revista destaca tanto, yo estaba en la cárcel junto con militantes del FRAP y además anecdóticamente condenada luego por ser propagandista del FRAP. Porque eso es lo que encontró la policía en mi casa, en el registro que hizo, y que no eran mías, evidentemente, esas revistas. Y las militantes del FRAP, que eran muy entrañables, la mayoría de ellas, y esto es anecdótico nada más, lo digo por supuesto, en vista de que decidimos hacer algo positivo en aquel mes que estuvimos en la cárcel, antes del 1 de mayo del 72, porque nos cogieron a lo largo de marzo y abril, a los que estábamos dentro. Entre las cosas que decidimos hacer era una especie de clases, para no aburrirnos, con una mujer fantástica de comisiones obreras que se llamaba Pamela O'Reilly, que se murió hace poco, y nos daba clase de inglés, una estupenda actriz, que era Julia, Julia, no me acuerdo cómo se apellidaba, que estaba condenada, bueno, estaba esperando el juicio, pero en su casa habían cogido a los del proceso 1001, y que le daba clase de gimnasia, y yo que enseñaba a hacer punto. Es la otra cosa que sé hacer, solo sé escribir y hacer punto. Y entonces las militantes del FRAP, en su ingenuidad, se negaban a aprender inglés porque era un idioma imperialista. Vale. ¿Y hacer punto? No, no aprendieron. ¿Aprendieron a hacer punto? Y las que mejor aprendieron a hacer punto fueron las putas, que había un montón, y dieron vainas a sus hijos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vale, pues vamos a hacer entonces un turno de respuestas. Podéis intervenir un poco en qué queráis, por alusiones, por evocaciones, por lo que queráis. Gracias. 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 No, es que como tú lo has caracterizado como revolucionario y romántico, que me parece que está muy bien cogida la caracterización, entendiendo lo romántico, lo que tú has planteado, que es la manera de plantearlo Lowey o Isaiah Berlin… Es una categoría de Michael Lowey. Como reacción frente al iluminismo ilustrado. Eso, yo me baso en esa teoría de Michael Lowey. Pero yo veo la geografía en la supresión de la parte, digamos, crítica, incluso contradictoria de Bergamín. Es decir, es un republicano a carta cabal, preconiza la tercera república. Yo no he hecho ninguna tesis doctoral sobre Bergamín, pero ¿en algún momento denunció los asesinatos cometidos por la segunda república? Me parece que no. Segundo, es un comunista a carta cabal. Yo con los comunistas hasta la muerte ni un paso más, ¿no? Famoso. ¿En algún momento denunció los asesinatos contra el pueblo de los comunistas durante la guerra? Yo no lo he visto. Tú a lo mejor que has hecho una tesis sí sabrás algo de eso. Y si no, entonces, si todo eso desaparece, sí estamos ante una a geografía. Sí. Ajá. Vale. No sé si monopolizar. Bueno, brevemente ya nos metemos en el resto de las cuestiones que están abiertas. ¿Si quieres responder brevemente? Respondo brevemente, vale. No, bueno. No, bueno. Es que es lo que comentaba antes, ¿no? Bergamín... Sí, hay que hablar más cerca del mundo, porque si no, después no sé. Claro, es que Bergamín su historia es larguísima. Sí, sí. Nace en 1895 y muere en 1983. Pasan muchísimas cosas. Evidentemente, aquí no se puede hablar de tantas cosas. Es que hay muchas cosas, no hay que comentar. La parte más polémica, más que la Segunda República, yo creo que él tuvo un espíritu crítico respecto a las autoridades republicanas. Lo que más se le puede achacar, que es lo que hizo Fraga para justamente justificar su expulsión en el año 63, es la cuestión de la guerra civil, que yo personalmente, bueno, es una cuestión que se conoce todavía muy poco en su posicionamiento. Yo lo veo simplemente no como un estalinista, ahora voy a comentar lo de su posición comunista, mi interpretación, ¿no? Si no, si acaso, como un negrinista. Él se posiciona, tiene una posición muy clara como un representante de los intelectuales en España muy concretos, ¿no? Y se le puede acusar de eso y, bueno, pues todo lo que hubo respecto al PUM, etcétera. Esa es la cuestión. Lo que pasa es que lo que yo creo que no se puede es dejar de hablar al final de su vida, ¿no? En la transición, para siempre volver a este tema concretamente, ¿no? Hubo muchas etapas en su vida. Y eso, bueno, claro, yo aquí en mi minuto tampoco me puedo poner a hablar, ni creo ni... O sea, ni creo que lo esté negando. Cuando digo que es problemático, lo digo por eso. Simplemente termino con la célebre frase, ¿eh? Para mí, Bergamín no es un comunista. Y creo que hay una gran confusión, justamente con esta frase famosa de él, ¿no? Que dijo durante la Guerra Civil, justamente, ¿no? Yo con los comunistas hasta la muerte perdí ni un paso más. Esa frase yo creo que se interpreta mal. No se entiende que hay una preposición antes. Yo con los comunistas, ¿eh? Con los comunistas hasta la muerte. Esa preposición con quiere decir que él no era comunista. Él era un compañero de viaje de los comunistas. Pero yo estoy esperando todavía que me demuestre alguien, en base a sus textos, ¿eh? Dónde se ve, justamente, el comunismo en Bergamín. Porque es una, pues... Se ve todavía en todos los medios, no para hablarse de Bergamín comunista y tal. Y yo todavía no veo quién lo demuestre, ¿eh? De algún modo, que conozca su pensamiento y su obra, ¿no? Y bueno, pero es... Como digo, es muy complejo. Hay muchas cosas que decir. Por supuesto, muy contradictorias. Y mucho que criticar. Por supuesto que sí. ¿Eh? No monopolizo más, pues no quiero... Gracias. ¿Más intervenciones? Simplemente... ¿Funciona esto? No, me lo acerco más. Vale. Aquí. Dios mío. Nada, me ha parecido muy interesante todos los comentarios y escuchar también... A lo mejor te he dejado de entrevistar algún día. Porque me interesaría mucho saber un poco más también de las cosas que hacía ahí en la cárcel y de todo ese tipo de actividades, porque creo que son... Perfecto, pues ahora después hablamos. Me parece, además, muy interesante el punto que has levantado, que has sacado, porque tiene que ver con la periodización y, efectivamente, la periodización de cuando empieza la transición, hay debate entre los historiadores. Hay distintas posiciones. Empieza cuando muere Franco, empieza cuando muere Carrero Blanco, empieza... En fin. Sí, creo que es una cuestión de debate y creo que es interesante pensar en qué marco cronológico y historiográfico nos estamos moviendo cada uno. Y, en relación con el verticalismo, que se ha mencionado también del PCML, yo he pasado muy por encima de todo eso, pero, efectivamente, los grupos de artistas, en concreto sobre los que he estado trabajando, tuvieron muchísimos problemas con el PCML, precisamente por eso, porque no entraban de ninguna manera en ese tipo de estructura y no se dejaban de ninguna forma amaestrar en ese sentido, por eso nunca tampoco entraron en el PCML, porque no les funcionaba de ninguna forma esa estructura y no estaban dispuestos a ello. Ellos se salían continuamente de todo lo que se esperaba de ellos. Les mandaban hacer un mural y acababan haciendo una performance, les mandaban hacer una exposición y acababan quemándolo todo. En fin, eran mucho más revolucionarios y mucho más subversivos que todo eso. Y eso es lo que, a mi juicio, le hace mucho más interesante. Eso es lo que a mí me parece interesante de todo esto, que se escapaban también de ese tipo de estructuras. No sé si había, por mi parte, creo que no había nada más, no sé. Sí. Muchas gracias, dos preguntas, Miguel. Si os parece, hacemos una segunda ronda, o sea, cerramos esta primera ronda y volvemos a abrir el micro y... Miguel es tú, no sé yo. Si es a mí, si voy a hablar, si me las hace, pues ya las meto. Que podías explicar un poco, evidentemente, brevemente, las diferentes tendencias del movimiento libertario. Y luego entrevisté a Pepe Rivas, el director de Ajo Blanco, y me dijo que en las jornadas libertarias del 77 en Barcelona, ahí la CNT, que fue un momento de análisis importante, no supo ver que el capitalismo, es decir, la CNT como organización, no supo ver que el capitalismo había cambiado. Es decir, que el capitalismo no era lo que había sido y que es, entre otras cuestiones, el declive de la CNT fue, entre otras, represión, infiltración, etc., fue que no vieron que el capitalismo había cambiado y el capitalismo español iba a cambiar. Sí, si puedes hacer una referencia, si estás de acuerdo y la tendencia, porque para la gente joven... Sí, bueno, yo, tres cosas entonces. Una, la primera, hablando del lenguaje, al acabar mi intervención he pretendido sacar una serie de frases o de titulares de la revista en las cuales se jugaba con el lenguaje. En la revista Bicicleta, en general, eso lo teníamos bastante presente. Y a modo de ejemplo, solo decir que cuando hablamos sobre el desencanto que ha salido, nosotros lo titulamos el desaliento. Es decir, todavía no se había fijado el desencanto como palabra utilizable por todo el mundo, como concepto que todo el mundo, manido al que todo el mundo va. Y nosotros, aunque ya existía el desencanto, nosotros titulamos el desaliento porque entendíamos que se correspondía más con la imagen de la gente que estaba luchando, más que el desencanto que era como una efervescencia que hubo en el año 76, 77, que cayó rápidamente, de gente que fue y vino muy rápidamente. Bueno, respecto a las tendencias dentro del movimiento libertario, probablemente Frank podría contarlo mejor que yo, solamente dar dos pinceladas. El movimiento libertario ha estado históricamente escindido en dos tendencias que se han ido más o menos cambiando. Pero yo diría que las organizaciones han participado de una tendencia u otra en diferentes momentos de la historia. Pero básicamente ha habido una tendencia, digamos, más principista, es que no me sale la palabra por la cosa de la edad, ya sabéis, pero probablemente me salga. Una más tendente a enraizarse en la sociedad y luchar a través de los problemas realmente existentes en la sociedad y otra más tendente a hacer encajar a la sociedad dentro de los límites de la teoría establecida. En el momento que nos ocupa, que es el momento de la transición, digamos, la tendencia más dedicada a hacer encajar a la sociedad dentro de su teoría estaba representada por eso que decimos la FAI, que aparte lo decimos porque era una organización y porque era real, pero quiero decir que había también otras partes, el secretariado internacional de la AIT o intercontinental, no sé cómo se llamaba, porque era un nombre un poco ampuloso, digamos, los guardianes de la ortodoxia. Y había un sector, digamos, más joven, menos, que utilizaba la ideología o intentaba utilizar la ideología para, bueno, pues, para incardinarse en la sociedad y lograr participar en su modificación, en una modificación más hacia justicia. En fin, muy básico. Y esto liga un poco con lo que decías de Pep Rivas. Pues yo creo que efectivamente Pep Rivas tiene mucha razón. Yo creo que la CNT y el movimiento libertario no supo caracterizar hacia dónde iba el capitalismo. Pep Rivas sí lo entendió muy bien, ¿eh? Él sí lo supo caracterizar muy bien, lo pilló claramente. Pero, efectivamente, el movimiento libertario tuvo problemas de análisis, problemas de capacidad de análisis, problemas de incardinar los análisis en la realidad social, problemas de marcar una estrategia clara. En fin, tuvo problemas reales. Por eso estamos aquí y no somos los protagonistas de la transición, sino los olvidados o las otras ideas o alternativas o otras posibilidades, ¿no? Porque si hubiéramos sido… De tal forma es también decir que ha habido gente que también… que tenían muy claras las alternativas, las estrategias, las tácticas que las pusieron en práctica y también pasaron al cajón de los olvidados de la transición. O sea que no es fácil. Pero, efectivamente, la CNT, no sé si tiene mucho sentido decirlo, pero tuvo muchísimos problemas de organización, de capacidad, de análisis, de estrategia y de sectarismo y de, en fin, de montones de cosas que procuramos suplir con entusiasmo, con capacidad, con trabajo. Y, bueno, en la medida que fuimos capaces de hacerlo, pues fuimos capaces de montarla y, en la medida que no fuimos capaces de hacerlo, pues no fuimos capaces de mantenerla. ¿Alguna otra reacción? ¿No? Abrimos otro turno de preguntas. Una, dos… A mí me gustaría felicitar a todas las personas que han intervenido. Por un lado, las tres muchachas más jóvenes, jóvenes investigadoras, que ellos han planteado desde sus respectivos campos de estudio cosas muy interesantes. En algunos casos, el mundo del cine me resulta más próximo. En el caso, bueno, pues del estudio que se ha hecho sobre el papel del grupo cultural vinculado al Partido Comunista Español y Talenista, bueno, me resultaba desconocido, pero me resulta interesante. Me ha resultado muy interesante la intervención de quien ha hablado sobre la figura José Bergamín, que la he conocido desde el hombre poeta, ¿no?, desde la gestión de 1927, el más desconocido quizás, ¿no?, porque está fuera del circuito de los grandes, ¿no?, de los más conocidos, ¿no? Sí sabía de su faceta, digamos, de ese hombre cristiano de izquierda, ¿no?, cómo se definía, ¿no?, de hecho, que es lo que define en su propia revista, que creo, Cruz y Raya, ¿no? Ese hombre tan contradictorio que llegó a venir a España, se volvió a ir. Yo lo conozco más, aparte de lo que haya leído de su poesía, algún escrito, lo conozco más cuando, estando en el País Vasco, publicaba sus tarefas aforismos, ¿no?, en la revista Puntoía del Calería, ¿no?, cuando él hizo ese último auxilio, ¿no?, que dijo, me voy de España, y se fue al País Vasco, ¿no? Es que cuando nos metemos en las cuestiones de las contradicciones, madre mía, nadie nos libramos, es decir, no podemos pensar que lo que éste ha dicho ha dejado de hacer, bueno, entonces, imposible, eso lo hacemos todos, de, perdón, en el caso de, hago un repaso general, luego ya, me ha gustado mucho, por curioso, no lo conocía el grupo Las Cucas, ¿no?, lo que has planteado, una cosa curiosa, y está bien saber que existió, yo no lo conocía, y de, perdón, yo, mi vinculación con el mundo libertario ha sido más de investigación, de la República, justamente conocía a Jo Blanco, le he leído a Jo Blanco, conocía más el viejo topo, bicicleta sabía que existía, pero no, y curiosamente el que estaba como más próximo, ¿no?, a lo que serían las pulsiones, ¿no?, de la sociedad, como has planteado, ¿no?, que lo desconocía. Me llama la atención que en todos los debates que estoy viendo en esta jornada, es que volvemos a reproducir esa gran diversidad que existe en el conjunto de la, vamos a llamar a la izquierda, normalmente española, en sus distintas familias libertarias, con todas las distintas corrientes históricas, que luego se manifestaron en divisiones en los años 80, comunistas en distintas facciones, troquistas, maoístas, no sé qué, no sé cuál, etc., y muchas veces que vinimos a justificarnos, yo como era de, yo me he librado de eso, y está muy bien, está muy bien que seamos capaces de sacar a la luz para visibilizarnos, o sea, a lo mejor, porque yo creo que ese cartel, yo no me voy a plantear, me parece muy gráfico, hay una lectura, una interpretación oficial, oficial desde el sistema, desde el régimen, y también, digamos, desde el mundo académico más oficial, ¿no?, que hablaba, ¿no?, pues ese mito de la transición, aquí se está planteando que la transición, esos años, ¿no?, digo, ya, porque ahora, cuando nos pongamos a dar, a hacer una cronología de los hechos, malísimo, hubo mucha gente que participó, y son la gente que están aquí dejándose oír, y dejando ver sus investigaciones, que yo creo que son muy interesantes, yo he pedido a todo el mundo, yo creo que lo habéis hecho muy bien, y me ha resultado una mesa muy interesante. Hola, mi pregunta va a Iván, bueno, voy a hablar un poco en la poliédrica figura de Bergamín, como acaba de decir el compañero, Bergamín se reconoce como un cristiano convencido, y ahí va mi pregunta, los años 70 son un poco de la efervescencia del diálogo cristiano-marxista, ¿no?, la época de la trilogía heterodoxa, los tres José María, ¿no?, José María González Ruiz, José María Díez Alegría, José María Llanos, Alfonso Carlos Comín, la pregunta concreta es eso, ¿en alguno de los escritos Bergamín se posiciona en este diálogo cristiano-marxista? Esa es la pregunta completa. ¿Alguna otra pregunta? Muy brevemente yo lanzo una también para juntar las intervenciones que no han sido tan representadas en la primera ronda de respuestas, o sea, este mapa de propuestas, asociacionismos, complicadísimos, que vinculan distintos ámbitos, distintos tipos de reivindicaciones, que uno hoy las leería como sectoriales, pero que en la época, por estas descripciones que habéis presentado, ¿no?, están muy interconectadas. ¿En qué sentido esta cultura del asociacionismo y este asociacionismo en la cultura nos serviría para cambiar el gran paradigma de la transición de los partidos exitosos y fracasados, ¿no? O sea, ¿en qué sentido esta cultura distinta a la transición nos cambia el mapa de la transición? Esa es una pregunta para la mesa. Empiezo brevemente respondiendo sobre el debate cristiano-marxista, ¿no?, en los 70. Es un tema complejo. Yo no lo conozco bien, la verdad. Lo que sí que puedo decir es que es paradójico que Bergamín fuese de algún modo, como dijo Alanguren, por ejemplo, ¿no?, a su muerte, dijo que él fue el que abrió de algún modo pues toda la corriente progresista, ¿no?, los cristianos o católicos incluso progresistas en los años 30. Y, sin embargo, el vínculo con todo el movimiento que surge después, durante el franquismo de cristianos marxistas, no es muy fuerte con Bergamín. Yo lo podía hablar, por ejemplo, con José Antonio González Casanova un poco más y, aunque estos jóvenes se interesaban, por supuesto, por la figura de Bergamín, Bergamín, en el sentido, yo creo que tenía una posición, como siempre, compleja, muy independiente y yo creo que, sobre todo, no le interesaba, una de las cuestiones era que yo no le interesaba para nada el vincularse a partidos políticos concretos. O sea, nunca perteneció a ningún partido, siempre estuvo muy presente en política, en su vida, es fundamental, en su obra de su vida, pero siempre al margen de los partidos. Y me da la impresión que en gente como, por ejemplo, Comín, las diferencias se encontraban en esta cuestión, me da la impresión. Pero en los artículos, yo lo que he estudiado, de los años 70, él realmente no veo que entre, a lo mejor hace alguna cita, alguna referencia, pero no se ve, no es una cuestión importante en cualquier caso en sus artículos. Pero es una cuestión sin duda interesante a trabajar, a ver esos vínculos. Y bueno, y dejo para el rastro. Bueno, por responder un poco a lo que tú has dicho, ¿se me va a escuchar? Vale. Bueno, yo creo que sí que se da, desde esta perspectiva que plantea el Congreso, un cambio de paradigma a la hora de valorar las asociaciones o los cruces entre distintos espacios de militancia, porque, o sea, si lo pensamos, digamos, desde el discurso oficial o más conocido hasta ahora, por ejemplo, pensamos en el Partido Comunista, en la historia del Partido Comunista, siempre, bueno, es conocido que había asociaciones o grupúsculos de mujeres dentro del Partido Comunista, también había colectivos homosexuales dentro del Partido Comunista, bueno, un colectivo que yo conozca en Madrid, pero claro, si lo pensamos al revés, empezamos a contar la historia por lo más esencial, que es el tejido social de base, de la gente que se está moviendo a pie de calle, de repente te das cuenta que los vínculos no llegan tanto por organizaciones o por acuerdos entre siglas, sino porque, pues, este Luis Escribano, que militaba en colectivos gays, pues, de repente, trabajaba en metro y proyectaban todas las películas de estos colectivos en el metro. Y entonces ahí se va generando una alianza extraña y que es poco conocida, pero que no solo se daba ahí, se daba en muchos espacios. O, por ejemplo, el otro día, en el ciclo de cine que paralelamente se ha pasado en este congreso, veíamos la película Mamá ha trabajado, en la cual se hablaba de... o sea, es una narración de cinco mujeres que te empiezan a contar sus vivencias y de repente te das cuenta que atravesaron, no siempre militando en partidos o en colectivos feministas, atravesaron desde el movimiento vecinal, pasaron, militaron, bueno, en asociaciones obreras, o sea, que de repente atravesaban todo el espectro político de una forma que, pues, más callejera, menos de siglas, menos compartimentada. O sea, que yo creo que si pensamos la transición así, haciendo el pino, al revés, pues, podemos ver asociaciones que no son tan evidentes de otra forma. No sé si queréis completar. O si queréis preguntar más cosas, no sé. O si dentro de la mesa hay alguna pregunta, una interpregunta, ¿no? Sí, yo te quería preguntar a ti, Alberto, justamente, y también sobre bicicleta. No se oye, vaya hombre. Dios mío, la cosa del micrófono. Quería preguntarte cómo circularon, has mencionado ahora mismo que proyectaron las películas de las cinco cucas en metro, cómo circulan, cómo se ven, quién las ve, qué ocurre, cuál es la recepción, y un poco también lo mismo en relación con bicicleta, cómo circula, cómo llega, sí, saber un poco más. Sé que lo mencionáis en algún momento también en lo que habéis escrito, pero ya que estamos y podemos hablar de eso, porque creo que, además, con lo que ha comentado Alberto, sale a relucir justamente cómo se establecen este tipo de relaciones, a lo mejor no tan formalizadas y tan… Bueno, que permiten lidiar con la contradicción, que también es un tema que ha salido aquí varias veces, y la contradicción yo creo que estuvo presente en muchos campos y de muchas maneras, y las personas sabían vivir también con eso, de muchas formas y con muchas soluciones diferentes, pero a mí me parece que eso es muy rico y muy complejo también y productivo de pensar. No sé. Bueno, en el caso de la distribución de las películas de los cucas, fundamentalmente se distribuían en jornadas de cine de temática gay, en las jornadas culturales que iban asociadas al orgullo, los primeros orgullos en Barcelona, también se pasaban en jornadas de cine en Super 8, es decir, que como tenían esta doble vertiente, que podía ser cine y también de temática específica, pues tenían luego en cineclubs, en fiestas privadas, los cines de arte y ensayo La Hora Golfa, la sesión golfa, y luego, fundamentalmente, para que pasasen las fronteras de Cataluña, eran festivales de cine alternativo amateur en toda España, incluso llegaron a pasarse aquí en el antiguo Cine Alfavíl, en Madrid, y se hizo una sesión específica de las cucas. Me informan que vamos diez minutos tarde, pensé que teníamos que terminar a las doce, pero era menos cuarto, entonces vamos a levantar ya la sesión. Vale, muchas gracias por todas las presentaciones y las cosas. Déjame por lo menos un minuto, ya que han hecho una pregunta, que además es de respuesta muy sencilla. Básicamente, la revista Bicicleta se vendía en los kioscos, en los kioscos de prensa. Es verdad que, especialmente al principio, hubo una cierta distribución hacia grupos, colectivos, hacia, en fin, federaciones locales, de la CNT, a tener libertarios, que distribuían una pequeña cantidad, pero durante toda la vida de la revista estuvimos atenazados por la distribución en los kioscos, que era, en fin, donde la vendíamos, el umbral de rentabilidad de la revista, si no recordamos mal, estaba en una tirada de 20.000 ejemplares, con una venta de 10.000, y no sé si 1.000 suscripciones o 500 suscripciones, y ese umbral de rentabilidad, pues difícilmente se alcanzó, aunque hubo momentos en que se tiraron hasta 30.000 ejemplares. Pero, bueno, la distribución en kioscos, si conocéis, no sé si ha cambiado mucho, pero creo que no. Tienes que llevar muchos ejemplares a los kioscos para vender como mucho la mitad, ¿no? Y eso, bueno, pues gravitaba fuertemente sobre los costos, y tenías que estar en manos de distribuidoras profesionales, que, en fin, bueno, con todos los problemas que eso tiene, para una revista como Bicicleta o para una revista como, yo que sé, Historia y Vida, vaya, por decir alguna tontuna, ¿no? Gracias. 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 Gracias.